Me hacen esta interesante pregunta, ¿cómo se llama la app o software para poder evidenciar las sombras? Por cierto, excelente contenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en el mercado existe una gran variedad tanto de aplicaciones como de software que te permiten saber las sombras en las localizaciones donde tú vas a instalar tu sistema de paneles solares. Pero hoy te voy a decir una aplicación y software que son muy sencillos de usar y te van a poder ayudar a saber dónde van a estar las sombras cuando instales tus paneles solares. Pero antes de continuar, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos relacionados al fantástico mundo de las energías renovables. El primero es la aplicación ZoomSeeker. Esta aplicación te permite hacer un sencillo análisis de solarimetría cuando estás haciendo el levantamiento técnico en la localización donde se van a instalar los paneles solares. Con la aplicación ZoomSeeker puedes saber el azimut solar y saber cuál es el desfase con respecto al sur verdadero. Pero lo más importante es que puedes hacer uso del sistema de realidad aumentada, donde puedes seguir el tránsito del sol durante las tres épocas del año más importantes, solsticio de verano, equinoccio y solsticio de invierno. Y saber si los objetos circundantes interfieren con el tránsito del sol durante ciertas épocas del año, produciendo sombras sobre tus paneles solares. El segundo es el software llamado SketchUp. Si bien este es un software de diseño arquitectónico, puedes activar las sombras dentro del modelo, según la hora y el mes que tú desees. De esta manera podrás saber si los objetos circundantes generan sombras sobre tus paneles solares. Y amantes de las energías renovables, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, dejen todos sus comentarios y dudas que tengan y no se les olvide compartir este video para que más personas puedan saber los beneficios de las energías renovables en sus vidas. Gracias por ver el video.